Como el luminoso sol de cada mañana, llega nuevamente, nostalgia con caballecana, Ángel Calderón Campos. Ángel Calderón Campos Desde el fondo de tu corazón, nace, esta inspiración musical. Ángel Calderón Campos Desde el fondo de tu corazón, nace, esta inspiración musical. Humberto Calderón Campos Desde el fondo de tu corazón, nace, esta inspiración musical. Y modamos a Caja Espíritu Mercurio Producciones Internacionales Música 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 Música